En nombre de Techo México, de los voluntarios y vecinos que formamos parte de esto, queremos agradecerle a ReconstruyeMX, a Marc Crozas, a Aldo de Nigris, a Miki Guidobro de Molotov, a Juan Solo, abogado pateador, a Alex Castro y a José Manuel Lechuga, porque ya se quitaron la barba y esto significa que con este reto pudimos acumular dinero suficiente para construir casi 5 viviendas, 5 refugios temporales para las personas que fueron afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre. A nombre de todos los que estamos acá, queremos agradecerles un montón. Aquí está lo que prometimos, como buen regio, representación también del equipo de los rayados del Monterrey, por una buena causa, se logró el objetivo de la construcción de casas para la gente que se quedó sin hogar en Oaxaca por el sismo, siempre apoyando. Un abrazo y bueno, ya vieron que ya se fue. Lo quitamos por el objetivo que se cumplió gracias a Marc Crozas, esta iniciativa que inicia él y bueno, pues también gracias a Techo MX por ayudarnos a recabar todos estos fondos para la reconstrucción de cuatro casas. Bueno banda, lo prometido es deuda, llegamos a la meta. Aquí está mi barba de un año y medio. Banda de barbones, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda y ustedes cumplieron, nos apoyaron con esta noble causa. Quiero agradecerle a mi amigo Marc y a Techo MX por apoyarnos con esta casa, con ayudar a todos los amplificados en Oaxaca. Pues gracias a todos los que apoyaron, hoy se va la barba. Familia, ¿cómo están? Llegó el momento de quitarse la barba porque, pues bueno, la banda de Techo pide reconstruye, así lo pide, gracias por unirse al reto. Gracias.